Pedro, le puedo contar una cosa breve, pero creo que le voy a empezar. Venga, breve, y hablamos de lo de Londres. Que es la siguiente. Es la respuesta que ha dado un estudiante en un examen de termodinámica en la Facultad de Ciencias Físicas de Valladolid, que el profesor hizo una pregunta un poquito fin excéntrica, que era si es el infierno exotérmico, es decir, si emite calor, o si es endotérmico, es decir, si absorbe calor. Y pedía la respuesta a esa pregunta y la justificación de la respuesta. Y este estudiante, fíjese usted, es un minuto lo que dijo. Primero, necesitamos saber cómo varía en el tiempo la masa del infierno. Así, para eso es preciso saber la frecuencia con que las almas entran en él y la frecuencia con la que salen. Opino que podemos asumir sin ninguna duda que una vez que un alma ha entrado en el infierno, ya no sale nunca más. Así pues, no hay frecuencia de salida. Para calcular cuántas almas entran en el infierno, que es la segunda parte, tengamos en cuenta las distintas religiones que existen hoy en el mundo. Algunas de estas religiones afirman que si no eres miembro de ellas, irás al infierno, debido a que hay más de una de esas religiones. Y teniendo en cuenta que una persona no pertenece más que a una religión al mismo tiempo, podemos afirmar que toda la gente y todas sus almas van al infierno. Con las tasas de natalidad y mortalidad, llegamos a la conclusión de que el número de almas que ingresan en el infierno crece exponencialmente. Ahora, miramos la variación del volumen del infierno, ya que la ley de Boyle-Mariot establece que para que la temperatura y la presión en el infierno permanezcan invariables, el volumen de este tiene que expandirse, según se van añadiendo almas. Esto nos da dos posibilidades. Fíjese usted que inteligente las dos posibilidades que plantea la respuesta de este alumno. Primera, si el infierno se expande a una velocidad más baja que la frecuencia a la que entran las almas, entonces la temperatura y la presión en el infierno se incrementarán hasta que este revierte. Dos, por supuesto, si el infierno se expande a una velocidad mayor que la frecuencia de entrada de almas, entonces la temperatura y la presión caerán hasta que el infierno se congele. Y termina el alumno este que le han dado matrícula, claro. Y dice, así pues, ¿cuál es la conclusión? Si aceptamos el postulado que anunció mi compañera Rocío López en el primer curso de carrera y que decía algo así como el infierno se congelará antes de que yo me acueste contigo y dado el hecho de que todavía no lo he conseguido, entonces el enunciado número dos, o sea, el de la congelación, no puede ser cierto. Así que la respuesta es, el infierno es exotérmico. ¿Qué le parece a usted? Es maravilloso. Os he dicho que... El alumno obtuvo matrícula, dice el comunicante que me ha mandado esto. Ay, por Dios.